La convocatoria de esta rueda de prensa es porque en estos días ha ocurrido uno de los hechos más importantes para la ciudad, hablando urbanísticamente. Por fin está aprobado el Plan General de Ordenación Urbana de Alcañiz, después de más de diez años de trabajos de diferentes corporaciones que han pasado por este ayuntamiento. Y bueno, comentaros que se publicó el día 18 de junio, que a partir del día 19 ya entró en vigencia este plan, por lo tanto en el día de hoy ya está vigente el nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Además, en nuestro programa electoral era uno de los puntos más importantes, aprobar definitivamente ese plan después de tantos años, un plan que va a permitir o es el modelo de desarrollo urbanístico de la ciudad para los próximos años. Por lo tanto, el documento más importante que hay ahora mismo en el ayuntamiento, siempre hablando en términos urbanísticos, por lo que os he comentado, porque permite o es el modelo de desarrollo de la ciudad de los próximos años. Como sabéis, en el año 2011, ya con el equipo de gobierno anterior y después de todos los trabajos que hicieron, no muy intensos durante esos cuatro años para tener un plan general, pues poco antes de acabar la legislatura ya por unanimidad se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana en el Pleno de Alcañiz, pero una vez enviado a la Comisión de Urbanismo, digamos que para que se aprobara definitivamente, había que hacer bastantes modificaciones al documento que se había presentado. Una de las modificaciones más importantes que había que hacer, según el plan que se presentó, como digo, en el año 2011, era el excesivo suelo urbanizable que había, es decir, las pretensiones de desarrollo de Alcañiz, se entendía que estaba muy por encima de las expectativas de la ciudad, como digo, a criterio de la Comisión de Urbanismo, que es quien realmente aprueba los planes y no a criterio de determinados particulares que pueden mostrar su opinión sobre el plan. Es decir, que en vista de esos datos de la Comisión de Urbanismo, además de otros datos, en el plan que se ha aprobado ahora con fecha 18 de junio, se ha hecho una reducción prácticamente del 25% del suelo urbanizable de la ciudad de Alcañiz. Es decir, hemos reducido la cantidad de suelo que se puede construir a un crecimiento más real, como luego os explicaré en los planos. Por otro lado, también hemos aumentado densidades de las zonas urbanizables. Luego os daré datos, pero hemos pasado densidades de 0,6 a 0,8 y 0,9 de densidad. ¿Qué quiere decir con esto? Evidentemente que la planificación que había era muchísima superficie, pero lo que se podía edificar en esa superficie, para que lo entendamos, era muy poco. Estábamos hablando de edificar prácticamente viviendas unifamiliares o bloques de dos plantas, lo que hace prácticamente en una situación como la actual inviable. Además, también hay que entender que todos los costes de iluminación, de urbanización, de electricidad, todos esos costes cuestan, valga la redundancia, cuestan mucho más cuando hay muy pocas personas viviendo. Es decir, porque luego se hace una distribución de todos los costes a cada una de las viviendas. Por lo tanto, cuantas menos viviendas se pueden construir, pues los costes aumentan exponencialmente, los costes de urbanización. Por eso hemos creído que había que poner una mayor densidad para que entraran más viviendas y, como digo, no reducir esas pretensiones que prácticamente se duplicaba la población de Alcañiz en los próximos diez años y, como digo, hemos hecho una reducción aproximadamente del 25% según indicaciones de la Dirección General de Urbanismo, la Directora General, Pilar Logue, y el Consejo Provincial de Urbanismo. Como datos importantes, me gustaría comentaros que la Comisión de Urbanismo también puso una serie de dificultades a tal y como teníamos el urbanismo en Alcañiz para que se pudieran construir masicos. Entonces, sí que me gustaría daros algunos datos. En Alcañiz, no desde que se aprobó el plan, sino ya desde varios años atrás, la normativa es exactamente la misma, es decir, se permiten construir masicos de 60 metros cuadrados de superficie construida en una sola planta y un porche abierto a tres caras de 30 metros cuadrados. Es decir, tanto en el plan de hace 12 años como en este, esa condición es exactamente igual. Es decir, yo es que he visto en algún periódico que ahora no se podrá construir en Alcañiz si no se tiene 4.000 metros y se da 60 metros y en el año 94 la normativa era exacta, exactamente la misma que ahora. La modificación más importante en este sentido es que antes se permitía construir una planta sótano en los masicos y ahora no se va a permitir construir una planta sótano. Esa es la modificación real de lo que se hacía antes a lo que se hace ahora. Es decir, que no se va a poder construir una planta sótano. En las zonas clasificadas como no urbanizable no se permite la construcción de masicos y en las zonas clasificadas como suelo no urbanizable genérico de entorno urbano tampoco se permite la construcción de masicos. Eso ahora os lo explicaré porque lo que hemos hecho es alrededor de Alcañiz generar un área de protección. ¿Por qué? Porque lo que no queremos es que Alcañiz pueda crecer en una dirección y que dentro de X años nos encontremos con masicos que puedan quedar dentro del entorno de Alcañiz. Es decir, se ha creado una figura de protección para proteger el desarrollo de Alcañiz con viviendas. Es decir, que no nos encontremos una nueva sica en medio de la ciudad, que no se puedan construir fábricas, granjas o que no se puedan construir masicos en determinadas zonas que consideramos que pueden ser de crecimiento de Alcañiz y que luego allí puede haber viviendas. Yo creo que hay que aprender de los errores y el caso de Xica o de otras fábricas que podrían quedar en el interior de la ciudad nos ha servido de ejemplo para en este plan crear esa figura de protección. Es decir, en Alcañiz nunca más va a sufrir el problema de encontrarse una nueva fábrica en medio de la ciudad gracias a esta figura de protección que hemos creado y esto sí que fue ya nuevo en las modificaciones que hizo el equipo de gobierno al entrar porque antes de entrar nosotros esa figura de protección no existía. El suelo urbanizable delimitado ha pasado de 59,25 hectáreas a 39,88 hectáreas. ¿Qué quiere decir suelo urbanizable delimitado? Hay dos suelos, el urbanizable delimitado y el urbanizable no delimitado. El urbanizable delimitado quiere decir que ya está distribuido en sectores y ya está bastante claro cada sector lo que tiene que urbanizar. En un suelo urbanizable no delimitado no hay nada definido. Es decir, un suelo urbanizable no delimitado una vez se divide en sectores y se redistribuye los costes de urbanización pasa a un suelo urbanizable delimitado. Ha habido un total de seis modificaciones aprobadas durante el procedimiento de revisión. La modificación ocho es la ampliación del suelo urbano en los terrenos colindantes con la empresa Cañada S.A. Se aprobó en fecha 22 de septiembre de 2006. También la modificación nueve en el cual se amplía el suelo urbano para usos terciarios, especialmente el uso hotelero en camino de San Antonio. Esta fue aprobada en pleno con fecha 3 de noviembre del 2008. Es decir, estas han sido aprobaciones que han surgido al plan anterior antes de que se apruebe este. ¿De acuerdo? Modificación diez. Ha habido una modificación de normas urbanísticas. Se aprobó con fecha octubre del 2009. En modificación once ha habido un desarrollo de suelos industriales. Aprobación definitiva en pleno dos fechados de julio del 2009. Deciros que este documento os lo haré llegar a todos los medios que lo solicitéis para que podáis ver las revisiones. Luego se hizo una modificación doce de reordenación de varios tipos de suelo y una modificación trece relativa a la implantación de un sistema general de equipamiento sanitario. ¿De acuerdo? Que es el del hospital de Alcañiz. Es decir, se hizo una modificación del suelo del plan anterior antes de aprobar este. Eso es lo que quiere decir estas seis modificaciones. Modificaciones que no estaban contempladas en el plan anterior y que se han hecho antes de que se apruebe este plan general. Es decir, no podían esperar estas modificaciones a que estuviera aprobado el nuevo plan. Lo que nosotros hemos hecho ahora con el nuevo plan, la reducción que hemos hecho, esto lo hemos quitado y hemos dejado solo esta zona. Esta zona la hemos quitado y hemos dejado solo esta, que es donde está Sica. Y esta zona la hemos quitado y hemos dejado esta y esta, que esta es la zona del camino de San Antonio y del Juan Sobranés, para que os orientéis. Es decir, todo esto no existía en el nuevo plan. Esta zona verde ni blanca ni esta verde ni blanca ni toda esta zona no existía en el plan del año 92. ¿De acuerdo? En el plan general que se llevó en el año 2011, todo esto estaba en verde. Toda esta zona estaba en verde y toda esta zona que estaba en verde. Y tras la modificación para la aprobación del plan, esta zona se ha quitado y se ha dejado únicamente esta zona. Esta zona también se ha eliminado y se ha dejado únicamente esta zona, que es la de Sica. Y esta zona también se ha quitado y se ha dejado esta zona, que es la del camino de San Antonio y del Juan Sobranés. Al eliminar estas tres zonas, lo que hemos hecho también, por un lado, es aumentar la edificabilidad. ¿De acuerdo? De estas zonas. Hemos reducido superficie y hemos aumentado la edificabilidad con el objetivo, como os digo, de promover otra vez la construcción de vivienda. ¿De acuerdo? Comentaros también que estas zonas, es lo que os digo, corren el riesgo de que se pudieran hacer o masicos o algún tipo de industria o algún tipo de granja. Porque en el momento que ya no es urbanizable, que ya no queda como urbanizable esta zona, queda limpia como puede quedar esta zona o esta de aquí. Por lo tanto, podría pedir permiso para la construcción de una granja, de una fábrica o de masicos. Lo que hemos creado es, todo este entorno, hemos creado un área de protección. Es decir, en toda esta área no se va a construir de aquí hacia adentro ninguna fábrica, ningún masico, ninguna granja. ¿Por qué? Porque imaginaros que en un futuro aquí nos piden permiso para hacer una fábrica. Como pasó con SICA, que se quedó aquí dentro. Pues claro, cuando hagamos el desarrollo urbano de esta zona, se nos quedaría una fábrica aquí dentro. Cuando esté solo lo quisiéramos hacer urbanizable. ¿De acuerdo? Entonces, con esta figura de protección lo que evitamos, repito, es que ninguna fábrica o ninguna granja se pueda construir dentro de un entorno urbano. Es decir, todas estas zonas ya quedan protegidas y aquí, en un futuro de 10, 20 o 30 años, o se construirán viviendas o no se construirá absolutamente nada. Es decir, tenemos otras zonas para construir polígonos, para construir granjas y otras zonas para hacer masicos. Pero concretamente en estas, lo que nosotros dijimos al Consejo de Urbanismo, que estamos de acuerdo en quitar como suelo urbanizable estas zonas. ¿De acuerdo? Porque como veis es irreal. Es decir, prácticamente con estas tres zonas duplicas esta zona que salga allí. Por lo tanto, entendíamos que es un poco irreal, pero lo que sí que dijimos a la Comisión de Urbanismo es que nos las dejara proteger de forma a que no se pudieran autorizar la construcción de granjas, de fábricas o de masicos. Con el objetivo de proteger el desarrollo de viviendas y que no nos pase otro caso como si cabe que se nos quede una fábrica dentro del núcleo urbano. ¿De acuerdo? Pues esta es un poco la explicación.